La reforma... Correo, arroba, solonegocios.mx Página de internet, www.solonegocios.mx Facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx Twitter, arroba, solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Sandoval, los saludo con mucho gusto y en sustitución de mi compañero Guillermo Soria Magaña, que se encuentra en una tarea fuera de la oficina, fuera de nuestra ciudad y de alcance para poder hacer el programa. Con mucho gusto desarrollaremos temas de coyuntura alrededor de los temas económicos y jurídicos esta tarde aquí en Sol Negocio Radio, lunes 30 de noviembre de 2020 y con mucha información que compartir con ustedes. Bueno, pues uno de los tópicos relevantes son los indicadores y vamos a empezar con ellos. Le compartiré pantalla para que pueda destacar alguno de los que comentaremos aquí en el programa por medio de redes sociales y bueno, pues si está en radio, obviamente comentaremos lo correspondiente. Balanza comercial publicada por el Inegi el pasado 27 de noviembre. Esto fue el viernes. Tenemos un superávit comercial de 6.224 millones de dólares comparado con un año atrás con un déficit que tendríamos de 688 millones de dólares. Bueno, pues básicamente en los primeros 10 meses de este año tenemos un superávit de 25.182 millones de dólares. Cabe mencionar que las exportaciones en mercancías llegan a 41.945 millones de dólares compuestas por 40.660 en exportaciones no petroleras y 1.284 millones de dólares en exportaciones petroleras. Obviamente el país ya no está tan petrolizado como puede ver. El crecimiento en las exportaciones totales es de 2.9% anualizado y en su caso las no petroleras son de 4.5% en función de un incremento sobre todo en manufacturas de exportación, obviamente exportadas y en su caso una baja de 30.2% en petroleras. En Estados Unidos hay un avance anual de 4.7% y canalizadas al resto del mundo 3.2%. Estados Unidos es nuestro principal referente de manera recurrente. Con ajuste por estacionalidad en octubre 2020 las exportaciones totales tienen un crecimiento mensual de 4.81% con un 5.29% avanzado de no petroleras y una caída de 7.17% en petroleras. El petróleo sigue y sigue y sigue cayendo. Tenemos dos años con este gobierno todo pareciera ser que no es el gobierno sino es la empresa y las condiciones del mercado del mismo. Pero no podemos quitar de la mesa la temática de las condiciones incluso de la pandemia y la recesión global que están en el asunto. Entonces, obviamente no es un tópico que pueda concebirse como una crítica absoluta a Pemex sino también se puede devenir de esta condición específica de la pandemia. Ahora bien, ¿qué pasa en las importaciones? Se resulta para el mes de octubre 35.721 millones de dólares con una reducción anualizada de 13.8% con un retroceso de 11.7% en importaciones no petroleras y 33.4% en las petroleras. Considerando por tipo de bien, las importaciones tienen una variación de 34.4% en las de bienes de consumo a la baja 9.2% en uso intermedio y 18.3% en bienes de capital. ¿Qué significa? Por un lado, encontramos una debilidad en las exportaciones. Si bien crecen, el número comparado en retrospectiva en varios años no necesariamente está consolidado porque obviamente en una recesión global nuestros clientes, incluso Estados Unidos, tienden a consumir menos que en años anteriores. Por otro lado, la parte petrolera tiene afectaciones relevantes en función de lo que puede ser o puede significar el aspecto correspondiente a una caída en la demanda de productos en el exterior, pero por supuesto que tiene que ver con una caída en la producción petrolera de las plataformas existentes. Y en esa tesitura, pues obviamente la complicación para que Pemex sea sostenible financieramente. Por otro lado, si bien las exportaciones sí crecen, las importaciones decrecen de manera exuberante. 13.88% en el año, de las cuales 11.7% son no petroleras y 33.4% son petroleras. ¿Qué importaciones petroleras tiene México? Fundamentalmente gasolina. Y si está disminuyendo el consumo de gasolines porque hemos estado encerrados en nuestras casas y casi no usamos los coches, ¿no? Y si bajan nuestras importaciones de productos y servicios o de bienes de consumo hasta el 34.4%, pues esto quiere decir que estamos consumiendo menos y que los mexicanos tenemos un problema económico en nuestra cartera para poder comprar más. Entonces, el superávit comercial que se está dando este año no tiene que ver con un extraordinario éxito de política industrial que provoque que exportemos muchísimo e importemos muy poco, sino tiene que ver con que nos estamos empobreciendo y consumiendo menos cada vez. Esto es un reflejo de la recesión. No es un éxito de política económica que nadie ha puesto ninguna política económica específica. No es un reflejo de absolutamente ningún esfuerzo específico de alguna aportación de recursos presupuestarios asignados a determinada política pública. Es simplemente el reflejo de una recesión. Una caída importante en las exportaciones tanto petroleras como no petroleras en la perspectiva anualizada. Una caída relevante, fundamental de las importaciones totales y en su caso no petroleras preocupantemente hacia bienes de consumo, lo que compramos los mexicanos. Y en esa tesitura la problemática. Los bienes intermedios son los de las cadenas productivas que normalmente abonan mucho más en monto, por ejemplo en maquila, los insumos y los bienes de capital que son las inversiones que ejercemos para comprar maquinaria, por ejemplo, y no se está comprando con la suficiencia. Hay una caída de hasta 18.5% en el rumbo. Entonces, esta tabla que se ve para quienes están en redes sociales en pantalla es una tabla que demuestra los significados de una recesión. Sí global, yo no le echo la culpa al gobierno actual de esta recesión, pero ciertamente no puede ser concebido el superávit comercial que tenemos en este momento de 25.182 millones de dólares de dinero a la fecha en un éxito de política económica. Quien lo diga no tiene un carajo de idea qué significa balanza comercial ni mucho menos de estos tópicos. Vamos a un siguiente indicador, este con respecto a la captación de ingresos de los empleados. Índice global de personal, remuneraciones y sectores económicos. El ICPOSE, el IGRESE y el IGREMSE. ¿Qué significan estos? Bueno, pues el ICPOSE es personal ocupado en los sectores económicos, el IGRESE es remuneraciones en los sectores económicos y el IGREMSE con la M es remuneraciones medias, o sea, promedios, ¿no? Y vámonos a la tabla. El ICPOSE, el personal ocupado sube y hay una recuperación en el mes de octubre, a no ser el mes de septiembre, perdón, con una caída anualizada de casi 5%, o sea, se está mejorando, se está haciendo recuperación, pero mucho más lento de lo necesario para recuperar la problemática anualizada. Dos, las remuneraciones en los sectores económicos en general tienen una recuperación de 0.6% en el mes, pero una caída anualizada de 6.2%. Y tres, las remuneraciones medias tienen una recuperación mensual de 0.4%, pero una anualizada de caída 1.3%, que es preocupante en función de los temas del salario mínimo y la recuperación de la capacidad adquisitiva. Ahorita voy a comentar ese tema del salario mínimo porque me tocó ver y ser entrevistado para el tópico y ver unas notas periodísticas que equivocadamente interpretaron a la secretaria de Economía Graciela Márquez o la secretaria de Márquez se equivocó ella, vaya usted a saber, pero el medio del asunto es que se habló de que iba a subir al doble el salario mínimo en la frontera norte. No es cierto. Se prorrogaron los esquemas de beneficios fiscales, pero ya no va a haber un aumento de este salario mínimo duplicado para enero. Ahorita que vayamos a corte y regresemos explicaremos a fondo esa temática. Vámonos a otro indicador antes de que me mande a corte. Rápido, minero metalúrgico. Tenemos producciones a la baja en coque, pellets, plata, florita, yeso, plomo, cobre y azufre. No, en azufre no, perdón, hasta cobre. Estas son las caídas y luego en azufre, carbono coquizable, oro en kilogramos y zinc. Tenemos recuperaciones sobre todo en zinc. Para el estado, y vámonos a la tabla que refleja por estados, para el estado de Chihuahua contamos con una condición bastante malona. En materia oro hay una recuperación anualizada, pero en el estado cae 6.8% la producción de oro. En materia de plata, Chihuahua cae 8.2%. En materia de plomo, Chihuahua cae 7.9%. En materia de zinc, Chihuahua cae 26.2% y es el más recuperado. Y finalmente ya son todos los que aparece Chihuahua. Voy a corte, regreso en segundos, sigue aquí en Solo Negocios. Bien, ya estamos en corte. Entonces, vemos el reporte de mineral metalúrgico y vemos una condición en las estructuras mineras o en la inversión minera en Chihuahua y pues muy mal, sobre todo porque, por ejemplo, ve a Zacatecas cómo recupera la materia anualizada en materia de oro y en Chihuahua cae abruptamente. Y vamos a Durango en plata, una recuperación fuerte aunque en los demás estados negativa, incluso Chihuahua. Y luego nos vamos a plomo, una recuperación importante en Zacatecas y Durango que se produce y tercero, Chihuahua, una caída abrupta. Y luego nos vamos a zinc, pues se recuperó en el anualizado global y luego Zacatecas y Durango fuerte, pero Chihuahua y México, que debe ser Estado de México, me imagino, no creo que en la Ciudad de México haya minas, no sé, pues a la baja, ¿no? En fin, bastante conflictivo el contexto mineral metalúrgico para el Estado de Chihuahua y en general en el país, porque si bien hay tendencia de recuperación en algunos productos como el zinc o algunos minerales, ciertamente no son tan sólidos como pudiéramos querer o como pudiéramos estimar, ¿no? Y entonces, obviamente, eso nos lleva a un contexto conflictivo en la materia. Bueno, este, voy a regresar a la Ipose para ver tendencias en gráfico en lo que regresamos a corte y cheque usted, ¿no? Ipose trae una tendencia de parametrización de 12 años, ¿no? Desde 2008. Ipose, igrese y gremse. O sea, puestos, salarios y salarios medios. Y, bueno, no son salarios propiamente porque obviamente la palabra remuneraciones incluye prestaciones, ¿no? Acá en la base de 2008 pues es 100 y luego bajamos, obviamente la recesión. Y luego nos recuperamos y llegamos por encima del umbral en 2013. Y luego vamos hacia arriba en una tendencia de crecimiento sobre todo en salarios. En los últimos cuatro años hay una recuperación salarial importante que si pudiéramos evaluarlo contra la inflación, aunque en 2017 fue altamente inflacionario, por ahí de un 7.5%, ciertamente la recuperación de la capacidad adquisitiva se empezó a dar desde 2015 conforme se empezaban a impulsar más los salarios hacia arriba, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? A la postre tenemos una recesión global 2020 que nos provoca un detrimento bastante duro en ingresos, en puestos laborales y en la media muy levemente y ya aquí va una recuperación pero súper leve, súper poquito, ¿no? Entonces, bueno, vamos a regresar al aire y voy a comentar otros indicadores y otros comentarios y luego me mando el ipose para acá a la derecha con esta tabla que tengo de Luis Munguía con la que platicaré precisamente de lo que comenté con el presidente de la CONASAMI sobre el tema de salario mínimo aquí en la localidad. Ahorita regresando vamos a entrar con IMEX, ya regresamos, ya estamos al aire aquí en su negocio radio en 1300 amplitud modular de radio mexicana, amplitud modulada de 1300 y bueno, pues tenemos ahora el reporte de industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación para el mes de septiembre de 2020 y bueno, pues aquí me voy primero que nada a la tabla para narrarle los datos y vamos a personal ocupado, 0.8% recuperación mensual en septiembre, baja 2.1% en el anualizado el personal, ¿no? o sea, sí hay una pérdida de personal no tan fuerte como la que está ocurriendo en general en las personas población económicamente activa, perdón, pero ciertamente pues existe, ¿no? 2.1% es fuerte en manufactureros baja 2.1 anualizado en no manufactureros o empresas de servicios 1.9 anualizado horas trabajadas 3.5% anualizado a la baja pero hay recuperación mensual de 0.5 en manufactureros 3.3% de la baja anualizado en no manufactureros 4.7% anualizado remuneraciones medias reales 0.3% de recuperación para primer mes para mes a mes perdón 1.2% anualizado positivo de nuevo las alzas salariales en el sector manufactura sí tienen impacto ahorita fuimos al impose y vamos a regresar unos minutos y al igreme particularmente al igrese y al ingremse y al ingremse con M y ahí sí hay indicadores negativos ya en el global de la economía mexicana pero en la maquila sí hay una recuperación este sólida ¿no? Establecimientos manufactureros para las remuneraciones le va un poco menor 0.9% positivo anualizado a los empleados y en los no manufactureros hay una recuperación más sólida pero hay una pérdida de empleo o sea corres gente pero remuneras un poco más a la gente que se queda seguramente porque les sobrecargan la labor y bueno pues vámonos al condicionante de personal en el sector tenemos que en total la maquila de los 20 millones de empleos formales en el país con registro de IMSS tenemos 2. casi 3 millones 2 millones 985 mil trabajadores con una caída anualizada de 2.1% o sea que sin recesión hubiéramos estado ya arriba a los 3 millones pero pues de cualquier forma estamos sólidamente cerca en manufactura que cayó 2.1% hay 2.6 millones de trabajadores y en no manufactura 320 mil o sea las operaciones de servicios son muchas menores que las manufactureras que es el propósito central de las maquiladoras ¿no? en materia de outsourcing porque también voy a comentar de esto hacia el final del programa bueno contratado por el establecimiento 2 millones 141 mil empleados y por el outsourcing o subcontrato 2.600 mil 2.600 mil empleos o sea 523 mil en subcontratación ¿no? y luego de ahí obreros y técnicos 413 mil y 109 mil en administrativos ya directos 1.800 mil obreros o sea ¿qué le gusta este más de 4 veces hay obreros directamente contratados por la maquila que subcontratados en materia de administrativos ahí si es una tercera parte de los subcontratados de los que existen administrativos directamente contratados y y en la parametrización agregada bueno pues hay 2.2 millones de obreros y 425 mil administrativos contratados ¿no? entonces ese es el contexto de la maquila la maquila que es el sostén de nuestra economía en Juárez y en las zonas fronterizas y en varias ciudades donde ya hay una intervención importante de la industria maquila cuando platicamos de la potencial recesión mexicana o bueno no ya del hecho de recesión mexicana con una caída mayor al 9% anual Juárez trae otro ritmo de crecimiento probablemente hasta positivo si no es que en un negativo cercano a cero y tiene que ver la industria maquiladora el sostenimiento de órdenes de compra aun cuando haya afectación laboral el sostenimiento en el contexto de una posición pues vamos a decir este cómoda en función de las órdenes de compra estadounidenses pero ya no solo las estadounidenses muchas maquilas empiezan un trabajo interesante de diversificación en donde sus órdenes de compra voltean hacia el mercado asiático y que ello permite la posibilidad de lograr ¿no? un alcance más sólido de lo que puede ser el crecimiento económico este de lo que de lo que es el de lo que es la economía mexicana respecto a su industria exportadora y lo decíamos por medio de IMEF en el YEM el crecimiento que si se está dando en el YEM manufacturero está vinculado estrechamente a la industria exportadora la cual está estrechamente agregada por la industria IMEX ¿no? o sea por la industria manufacturera y maquiladora de exportación no toda la exportación mexicana de manufactura es hecha por IMEX pero la gran mayoría si son aquí esta tabla por ejemplo para redes sociales que la pueden ver 5138 establecimientos cuando crearon el esquema de certificación y civil había alrededor de 6 mil empresas que me acuerde así de memoria la entrevista que hicimos con la que entonces directora del área de certificaciones IBA-JEPS creo que 3 mil se certificaron bueno pues ahorita estamos viendo que hay 5 mil 138 hay casi mil empresas menos 900 empresas menos que hace 4 o 5 años pero este pues siguen con una capacidad productiva fuerte ¿no? se pudiera pensar que muchas de las que dejaron de operar son las empresas defraudadoras o erráticas o golondrinas entre otras porque son muy diferentes cada una de las que acabo de mencionar y bueno pues ahí más o menos cómo está estructurado en los diferentes subsectores por ejemplo nosotros tenemos un énfasis marcado en electrónicos por ejemplo Foxconn aquí tenemos una operación importante recién 78 industrias en el país Juárez no es de las principales atractoras de electrónica pero ciertamente participamos importante con esa al menos automotriz donde me quedó automotriz transporte hay 1098 es uno de los principales tractores del subsector automotriz Juárez tiene muchísimas maquilas grandes grandes automotrices y muebles colchones y persianas son cosas como para el hogar que no veo blancos acá arriba ahí tenemos Electrolux y también tenemos aquí una representación importante entonces obviamente esto refleja el poderío de esta industria en una recuperación que de cualquier forma maneja una cierta debilidad anualizada sobre todo pero que permite concebir que la derrama económica que provoca consolida la operación económica y vayamos a los gráficos nada más por ejemplo este horas trabajadas obviamente de manera bruta se caen en abril pero la recuperación todavía no llega para nada a los niveles de 2019 pero ya estamos muchísimo más cerca que obviamente en abril muchísimo y si comparamos qué tan cerca estamos de los niveles de 2019 en otros subsectores económicos no tenemos estos alcances de estar tan cerca personal ocupado casi no hubo bajas en la maquila vean este cuadrito blanco es las bajas propiamente pero la recuperación no se ha consolidado de manera total por lo mismo la pandemia ha marcado una pauta muy relevante y en remuneraciones si hay una recuperación por encima de lo que ocurrió incluso en el mes de marzo antes de la declaratoria de cuarentena por la pandemia entonces yo creo que la maquila al contrario de estar pensando en cómo destruirla cómo anularla que porque hay algunos manos que defraudan vamos a destruirla toda yo creo que aquí muestra precisamente su resiliencia su capacidad de reacción para recuperarse y además con esta predisposición que traen a diversificarse a mi parecer va a ser un consolidador económico importante los siguientes 10 a 20 años sin problema para nuestra economía bueno vámonos a otro indicador ahora en Estados Unidos que nos ocupa mucho por la maquila en función de la demanda de productos que puedan tener los estadounidenses y bueno pues el jueves pasado ah no el miércoles pasado y fíjense lo pude haber comentado en el programa de radio el miércoles pero pero no no alcanzaba venía llegando de fuera del miércoles 25 tenemos la lectura de solicitudes por desempleo y es correcto recordemos que el jueves pasado fue el día de acción de gracias y entonces es feriado en Estados Unidos por eso se publicó en miércoles bueno para la semana que terminó el 21 de noviembre con solicitudes ajustadas hay 778 mil con una alza de 30 mil respecto al dato revisado de la semana previa ese dato se subió en 6 mil a 742 mil el promedio móvil de 4 semanas llegó a 748 mil 500 con una alza de 5 mil respecto al dato revisado de una semana previa el cual fue de 743 mil 500 vamos viendo la tabla primero la gráfica perdón este y vemos una movilidad de recuperación que ya se está aplanando y dejándose alrededor de los 700 mil y eso es preocupante porque da pauta para así concebir las órdenes de compra que se logran a partir de la demanda que provoca la gente que si tiene empleo menos estos 700 mil o estos 700 mil con sus con sus cheques de solicitud de seguro por desempleo pero este recuperar el ritmo al nivel de 250 mil a 200 mil solicitudes por semana que teníamos antes de febrero ni nos acercamos o sea vea usted la recuperación obviamente fue marcada en mayo a junio con la reapertura y la eliminación de cuarentenas y luego se empezó a estabilizar y luego un poco se acrecentó en agosto y luego se empieza a estabilizar en septiembre y ya de ahí no se mueve en mucho en las últimas cuatro o cinco semanas y lo preocupante es que bueno pues es lo que va a dar Estados Unidos lo que hay ahorita no habría un soporte relevante para que con T-MEC como muchos sueñan guajiramente que T-MEC nos va a salvar de la pobreza este vaya a haber un resultado exuberante en 2021 mientras este dato no se recupere con T-MEC y hasta sin trabas de T-MEC o regresar T-MEC que a mi criterio T-MEC es lo mismo que T-MEC pero más caro al estilo del eslogan de la farmacia esa que utilizan ese eslogan al revés bueno pues sí T-MEC es lo mismo que T-MEC pero más caro y bueno pues con ese T-MEC y una demanda en Estados Unidos alicaída por tener 700 mil a 750 mil desempleados semanales pues no hay mucho ¿no? de que de que aspirar obviamente si Asia y en particular China empieza a tener una recuperación más acelerada y nuestras maquilas en Juárez empiezan a voltearlos a ver como potenciales clientes ahí sí pudiéramos tener una una compensación a estos 500 mil personas extras que están en desempleo que no estarían en un estadio normal fuera de reducción pandémica entonces yo creo que por ahí podemos entender y explicar estos contextos datos extras de la tasa de desempleo de los asegurados del 4.1% para el 14 de noviembre con una baja de 0.2 unidades respecto a una semana previa y el acumulado de desempleados anda en 6 millones 370 mil personas respecto a una semana anterior no es desde la semana anterior el de esta semana es de 6 millones 71 mil y el promedio móvil de cuatro semanas está en 7 millones 53 mil personas desempleadas ese es el dato preocupante gente que si está teniendo ingresos por los cheques de desempleo pero no es suficiente y su demanda está acotada a subsanar las necesidades con ese cheque porque es como el 60% de sus ingresos entonces la recuperación todavía lejos de verse bien plasmada con claridad esta tasa de desempleo en estados en 37 de estados hay una tasa baja o más baja o que tiende a bajar por respecto al mes previo esto es octubre respecto a septiembre fue más alta en ocho estados hubo ocho estados en conflicto y estable en cinco estados la tasa nacional baja a 1% del desempleo hacia 6.9 pero hace un año fue de 3.3 entonces realmente el contexto es delicado yo tengo que ir a un corte Arturo no me has dicho pero yo me imagino que ya por la hora si tenemos que ir a corte y en segundos regresamos si corte volvemos unos segundos bien estamos aquí en solo negocio radio y este en redes sociales y bueno con esta tabla podemos ver el efecto del desempleo en estados unidos por ejemplo hawaii tuvo el mayor desempleo zona netamente turística el turismo no solo en méxico está golpeado también en otros países ellos tuvieron una tasa de desempleo de 14.3% nevada las vegas por más que quiera el push que es nuestro este agencia de viajes para visitar las vegas pues él va a hacer mucha promoción de que vayamos que todas las medidas de seguridad no levanta 12% de desempleo nevada vermon tiene las tasas más bajas con 3% y 3.2% y 26 estados tienen tasas por debajo del 6.9 que es la figura que tiene estados unidos y 9 estados incluyendo el distrito de colombia o sea washington dc este tienen por encima del 6.9 15 no tienen realmente diferencia respecto a el perdón promedio nacional entonces pues obviamente tenemos un contexto todavía delicado en la economía estadounidense que si nos permite pensar que ha habido una recuperación como lo podemos ver en este gráfico de una cuenta de tasas de solicitudes por desempleo o sea entendamos que esta tabla perdón que esta gráfica horizontal prácticamente de antes de marzo pues era una que no tenía grande conflicto aunque en aquel entonces si la veíamos cada 20.000 de empleos subidos perdón solicitudes por desempleo aumentados además nos preocupaba y ahorita rondamos los 770.000 ¿no? es 750.000 en promedio entonces pues obviamente conflictivo y eso pues no termina de ayudar a que esta recuperación en horas de trabajo o en personal o en remuneraciones sea sólida remuneración es la más sólida de Maquila pero para Maquila en general pues obviamente aquí tienes un escenario de debilidad desde marzo mayo de 2009 ¿no? y entonces pues se debe a ese escenario menguante de la economía estadounidense ¿no? No voy a ver este también para el último por lo de outsourcing que les voy a comentar y bueno pues ahorita que ya regresamos al corte vamos a hablar del producto interno de los Estados Unidos con segunda estimación que se consolida para pensar en lo que es el contexto de expectativas del año aún con la recuperación que les estoy diciendo no tenemos un contexto sólido para decir ya la libramos ¿no? 30 segundos para regresar ya están a punto de decirme que ya volvimos y empezamos a comentar producto interno bruto de departamento de comercio de Estados Unidos yo creo que ya estoy al aire ¿no? bueno yo creo que ya estamos al aire después de los 30 segundos que me pidió Arturo y bueno pues aquí en el 1300 de AME continuamos comentándole indicadores el producto interno bruto de los Estados Unidos para el tercer trimestre de 2020 con su segunda estimación tiene un resultado de 33.1% en crecimiento trimestral y en el segundo trimestre pues hubo una caída de 31.4 ¿no? en métricas avanzadas ya se tenía 33.1% y así se puede vislumbrar el gráfico de esta movilidad déjenme lo amplío para que se vea mejor y vemos pues la movilidad estable de la economía estadounidense con crecimientos en 2017 2018 un poco fortaleza 2019 ya con la reforma fiscal americana con el término presidencial de Donald Trump una caída en primer trimestre que mucho está vinculada creo yo a China porque si bien con toda su guerra comercial y lo que ustedes gusten el contexto de la economía estadounidense se vio afectado porque China desde enero empezó sus cuarentenas sus cortas suministros de productos y obviamente afectan a la producción estadounidense y luego ya en el segundo trimestre pues entramos en plena cuarentena estadounidense o sea caída es abrupta y luego la recuperación es un rebote enorme ¿verdad? porque se abrió de nuevo la economía prácticamente de manera plena allá no ha estado tanto con este tema de los semáforos rojos y amarillos y demás simplemente la reapertura que en ciertas zonas a nivel estatal toman la determinación allá los gobernadores estatales o los gobiernos estatales tienen mucho más poder que los gobernantes mexicanos aún con la presumible autonomía que confiere este ¿qué es? el ciento treinta ciento híjole se movió el número ciento treinta y dos constitucional no ese no es bueno en la constitución en los últimos artículos después del 123 está el artículo que le da facultades a los estados que básicamente le dice todo lo que no sea federal y sí tiene muchas facultades pero el poder principal y sobre todo el económico por el esquema de coordinación fiscal que tenemos en México pues no da para que los estados en el país tengan tanto poder pero sí para determinaciones de los famosos semáforos como lo hemos vivido aquí en Chihuahua en esa tesitura allá en Estados Unidos no han metido este esquema de los semáforos sino han permitido aperturas de ciertas cosas y otras no pero la problemática en Estados Unidos es igual o mayor que México yo creo que es igual recordemos que una de las diferencias con Estados Unidos es que ellos sí saben cuánta gente tiene enferma por la cantidad de pruebas que están ejerciendo sobre la población en materia de COVID y bueno pues nosotros en México pues con nuestro protocolo Sentinela que es casi casi una burla no tenemos ni idea de los números reales pero lo real es que el mecanismo este de evaluar la economía pues sí ve que el rebote de actividad económica en Estados Unidos es prácticamente equiparable a la caída en el caso mexicano también fue muy fuerte 12.6% si no me equivoco pero la perspectiva anualizada es que nuestra caída vaya a tener una continuidad en una tendencia de menos 9% en Estados Unidos también se concibe que va a haber un escenario negativo en el PIB de 2020 pero habrá que ver dos mil perdón cuarto trimestre 2020 y en particular los movimientos que haya resultado tanto el fin de semana que acaba de pasar de Thanksgiving como hoy Cyber Monday que pudiera eventualmente dar de sí para una pauta interesante para crecimiento económico bueno vámonos al salario mínimo como usted sabe y recordará aquí en Ciudad Juárez y toda la frontera norte nos brindó el presidente de la república un esquema de tratamiento diferenciado que le llama zona libre lo cual no tiene nada que ver con zona libre la zona libre se refiere más a temas vinculados a impuestos a la importación pero pues habla de ahorros y despuentos yo recuerdo el documento que emite el presidente entonces presidente electo López Obrador al presidente Donald Trump diciéndole vamos a hacer esto en México el propósito es hacer como una especie de muro económico para que la gente no tenga por qué irse porque vamos a contener muy bien esa actividad económica y demás y vamos a bajar el ISR y vamos a bajar el IVA y vamos a subir el sueldo y vamos a hacer mucho gasto de infraestructura y las gasolinas se van a equiparar los energéticos en general se van a equiparar al costo americano bueno de eso no ha habido gasto de infraestructura relevante si hay unos recursos con todo esto de los puentes que se están realizando aquí en la ciudad y luego el camioncito este de la troncal del BRT2 que hay gente que sigue en contra y pues a mí me parece absurdo porque es una muy buena obra pero pues queremos que se haga bien y luego lo del chamizal se supone que son inversiones que van a ir equiparadas con recurso federal pero a mi entender todavía no ha llegado ese recurso federal no estoy seguro cómo se ha manejado sin embargo el punto es que realmente de infraestructura se ha gastado muy poco para Ciudad Juárez al menos con efecto a la necesidad realista de lo que tenemos de rezago y dos pues lo ha hecho más el estado ahora bien entonces eso quizá no se cumplió del todo se bajó el ISR se propuso un planteamiento de baja ISR que ya comentamos aquí cuando empezamos el programa en Radiorama Radio Mexicana allá en enero de 2019 y es pues un tema bien difícil de cumplir para las empresas ordinarias porque tienes que estar supervisando a tus proveedores o sea no solo se trata de verificar que cumplas tú lo correspondiente en cumplimiento fiscal sino que también lo hagas con respecto a tus proveedores eso hoy en día lo hace la maquila porque se lo impuso el SAT con la reforma 2014 y la certificación Ibai EPS pero además no lo hacen todas las maquilas hace ratito le decía que de 6 mil de origen solo 3 mil cumplieron y se certificaron y ahorita son 5 mil 100 no sé cuántas estén registradas con certificación pero no todas cumplen pues olvídense ya una empresa comercial ordinaria recordemos que en México hay 5 millones y medio de empresas según el de 9 INEGI Consensos Económicos 2019 y 5 millones 450 mil son chiquitas entonces esas empresas chiquitas no tienen la capacidad administrativa para estar supervisando sus proveedores jamás en la vida iban a aspirar a obtener el descuento de una tercera parte del impuesto sobre la renta era absurdo pensar eso hoy en materia de IVA según el diario de Juárez citaba al Consejo de Comunidad Empresaria Local que las estimaciones que ellos tienen es que solo este híjole se me va a olvidar el dato pero que era así como un 10 o 20% de los contribuyentes de los que aspiraron y obtuvieron el IVA 8% habría que hacer una investigación más profunda pudiéramos demandar el dato por medio de Transparencia Federal por medio del INAI pues al SAT nos tendrían que decir cuántos contribuyentes tienen capacidad de emitir factura con 8% vamos a poner que seamos la mitad de la población es más vamos a regalarle que sea el 80% no hay una generalización y por la falta de generalización del IVA 8 lo que provocó es que por ejemplo si yo cobraba 10 pesos por un servicio y era 1.6 de IVA 16% a la hora de bajar a 8% el IVA yo no le iba a bajar a usted la factura de 11.6 pesos de factura se le iba a dejar igual y me iba a quedar con los 80 centavos de IVA descontado eso fue lo que terminó ocurriendo no hubo baja en precios en 8 puntos porcentuales o 800 pues puntos este no 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 hay una lógica esperar que eso vaya a ocurrir cuando hay una heterogeneidad en quien si le das y no le das el IVA 8 entonces en esa lógica pues se da una oportunidad para absorber lo que si ocurre con el salario mínimo de subirlo al doble ¿verdad? el salario mínimo sube al doble y eso es un impacto inflacionario pero se compensa con ese juego de 800 puntos porcentuales que tienen aquellos contribuyentes que si podían moverle y con la continua derrama económica que seguía dando la maquiladora durante 2019 entonces la problemática del salario mínimo no fue fuerte o no fue tan relevante en términos de presiones inflacionarias el tema es que el viernes anuncia el presidente se va a prorrogar y entonces lo primero que voltean a verme a mi y me dicen oye que se va a prorrogar yo que bueno nos da certidumbre ¿sí? que bueno porque nos da la confianza de pensar que no nos va a subir 8 puntos porcentuales del IVA en enero y entonces iniciamos un proceso de ciclo inflacionario grave le reitero lo del ISR no importa tanto lo de las gasolinas sí es importante y lo hemos comprobado en Juárez de 2002 tenemos 18 años con ese esquema y ha sido bastante positivo ¿no? el problema es el salario mínimo ¿qué iba a pasar con él? bueno el entender después de la conferencia de prensa del presidente de la república y su presentación de prorrogar este el paquete este de estímulos para la frontera norte e incluso lanzar un paquete igual a la frontera sur es que hay una interpretación del excelsior en el que dicen oye este estoy buscándole la nota exacta oye Graciela Márquez secretaria de economía dice que en Juárez o que la frontera norte más bien se va a volver a duplicar el salario mínimo en este mero 2021 y yo me quedé así como que no hombre están locos eso es imposible reventaría la economía mexicana y la fronteriza por supuesto y entonces yo había tenido esta cruce de palabras con Luis Munguía que es el presidente de la CONASAM y de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos que está viendo usted en pantalla en Twitter en donde él hablaba de que el empleo de la zona afro de la zona norte derivado de unas investigaciones que hicieron dice seamos más resilientes en la caída del empleo que el resto del país hizo una contrafactual que es una mecánica estadística en economía para esta zona usando controles sintéticos y dice es por el salario mínimo más elevado que la zona tiene mayor dinamismo y menos pérdida de empleo o sea él hace un análisis y dice como en la frontera norte se subió el salario hay mejor empleo y yo no es cierto no estás tomando en cuenta otros factores nada más estás tomando en cuenta los propios datos de salario y le decía oye el tema a mi punto de vista es que no tomas en cuenta los bajos costos logísticos que tiene la maquila y por tanto la inversión que ellos desean hacer aquí aunque el salario cueste más caro pero que les abarata el acercamiento inmediato de la exportación ¿no? aquí hay 300 maquilas les señal y bueno pues ahí hay gente que empezó a comentar y por qué sí y por qué no y criticar el argumento pero en eso cuando se da la información de la secretaria de economía se lo mando le digo oye Luis le digo dice economía que se va a entrar al doble salario mínimo en la frontera es falso ¿verdad? me dice no y lo dice claramente lo que la secretaria mencionó fue que la política pública aplicada al inicio del sexenio o sea eso fue lo que mencionó y también anunció que el programa de incentivos fiscales se mantiene hasta 2024 menor IVA y AICR pero el salario mínimo no vuelve a subir al doble lo clarifica y voy a ir a corte pero voy a regresar con este tema porque me parece fundamental explicar por qué yo sé que hay gente que hemos dado y en la nota aclaratoria que aparezco en el diario yo este veo muchos comentarios de la gente diciendo malditos empresarios y la 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 hay que explicar la lógica de esto vamos a corte en radio comento algunas cosas aquí en redes y regresando ahondamos en el punto no se vayan a seguir a los negocios bueno para empezar esto me parece fundamental digo para empezar que se dé el tiempo Luis Munguía de contestarme digo yo no tengo ninguna relación con él nada más lo sigo ahí en Twitter y aproveché estos comentarios que se estaban dando para preguntarle oye este qué onda con este asunto del salario mínimo no y él muy decente y muy buena onda me contesta el 28 el mismo día este que yo le escribí no yo le escribí el 28 y me contesté no lo que la secretaria mencionó fue la política pública aplicada en el inicio del sexenio entonces el medio de comunicación pudo haberlo malinterpretado las palabras de la secretaria no fueron las correctas lo que sea ok anunciaron que el programa de fiscal se mantiene ok no es la panacea pero gracias sobre todo en materia de IVA que no vayamos a tener que subir en 800 puntos porcentuales los precios ¿no? dice pero el salario mínimo no vuelve a subir el doble ellos en este momento Luis Munguía y toda la comisión nacional de salarios mínimos están en sesión continua para determinar la movilidad del salario mínimo para enero digo para empezar gracias Luis por darte el tiempo dentro de tus sesiones y arduo trabajo que seguramente tienen ahorita acalorada las discusiones para mover los salarios en el país por darte el tiempo de contestarme dos clarifica que en medio de la discusión no está el tema del salario al doble ¿no? o sea no va a haber salario al doble ahora porque yo decía en el diario me lo citan muy claramente Ramón Salcido buen amigo saludos me cita muy claramente que yo dije sería una locura que subiera al doble sí y no se trata de menospreciar a las personas ya hubo un incremento sustancial hace dos años y el de este año fue de 5% probablemente el que venga vaya a rondar entre 5 y a 10 lo más probable es que se quede asesgado hacia abajo ahorita tenemos al Senado discutiendo una modificación constitucional no perdón de la ley federal de trabajo para incluir que nunca suba el salario mínimo menos que la inflación a mí se me hace innecesario ponerlo por ley porque es lo que ha ocurrido en los últimos 30 años pero suponiendo sin conceder que hay alguno que a mí se me escape y diga no si en tal año subió más la inflación que el salario bueno pues vamos a contemplarlo pero lo real es que la inflación la inflación de este año va a ser 4% máximo y el alza salarial será 5 y entonces ya tendrás 3 años aparte de todos los que vienen para atrás desde 2015 que ahorita le demostré con el gráfico o sea la gráfica azul que aquí aparece es este las remuneraciones ya estamos entrando al aire me dice Arturo y yo tenía que entrar con un segmento de de canacinta entonces lo voy a dejar el segmento de canacinta para que usted pueda conocer la temática de ellos de empréndete y nosotros nos despedimos de una vez y luego ya el miércoles seguimos con ese tema porque me parece sumamente importante dárselo por usted en empréndete de la A a la Z llevamos de la mano a tu espíritu emprendedor hola empezamos el programa de hoy empréndete de la A a la Z y hoy tenemos una invitada muy especial como todos los que vienen aquí Brenda hoy tenemos invitada a Verónica Ituarte les comento un poco sobre su carrera y sobre sus áreas de experiencia es directora de Ituarte.co .co es de consulting en calidad de procesos es ingeniería industrial es maestría tiene una maestría perdón en sistemas de calidad y un doctorado en planeación estratégica que va muy de la mano con lo que queremos platicar ha sido catedrática a nivel licenciatura y maestría también ha colaborado en proyectos de consultoría en la industria en consultoría automotriz de alimentos textil cartón construcción automatización aerospacial tiene una gran cobertura en cuanto a temas casi todo lo que se hace en nuestro estado y en parales en particular bien enfocadita tiene colaboradores en España en Colombia en Brasil y también en Estados Unidos y actualmente socia y de los fundadores de Im.Pulse que es el núcleo de transformación empresarial dedicada a dirigir startups y lograr mejorar las posibilidades de éxito del emprender y actualmente pues está iniciando una campaña de innovación con Cana Cifra Juárez y su página por si les interesan todos estos temas es www.ituarte.com muchas gracias por haber aceptado la invitación no, ustedes gracias por la invitación que bueno ¿cómo te sientes de estar acá con nosotros? muy contenta desde que empecé a contactar con Cana Cifra la verdad es que estoy admirada del trabajo soy parte de Cana Cifra Puebla Cana Cifra Parral y Cana Cifra Ciudad Juárez y la verdad todos trabajan muy bien pero la verdad que la energía que trae esta cámara es muy muy distinta pero muy padre entonces sobre todo que atienden muchísimos temas que necesitan los socios ¿cuál es la estructura que yo debo tener antes de emprender? ok lo primero que tienes que tener es una idea todos los emprendedores creemos en la idea en la que hemos pensado que podemos crear un negocio mantenerlo y llevarlo al éxito esa idea esa idea tiene que estar llevada de la mano con tu experiencia con lo que qué es lo que te gusta hacer qué es lo que tú sabes hacer y luego de ahí enfocarla en el sector donde lo vas a llevar a cabo y luego también ver qué tendencias tecnológicas hay por ahí de ahí tu idea ya se está formando un poquito más más fuerte ya tienes ya dices tú bueno voy a dedicarme a hacer cierto producto o cierto servicio lo que sí es que lo que diferencia entre una historia de éxito al emprender es precisamente las herramientas o la metodología que tú sigas al hacer este emprendimiento es muy fácil decir yo voy a hacer esto y voy a vender millones y voy a hacer un un facebook o voy a hacer un amazon o voy a hacer sí pero para llegar a esos puntos hay que tener cierto proceso y sobre todo empezar a a conocer a leer una idea es leer empezar a buscar artículos y datos o libros de emprendimiento hay mucho ya en información hay mucho en las redes sociales y ahorita es un tema muy necesario porque mucha gente está necesitando emprender por la situación con la que estamos pasando pero si vamos a invertir nuestros ahorros si vamos a invertir nuestro tiempo nuestro esfuerzo lo más importante es hacer las cosas entre el éxito y el fracaso saber hacer el emprendimiento y hay mucha información una de ellas es la experimentación ¿verdad? entonces dentro de la experimentación es aprobar tu producto pero también la parte que es parte de la estructura es avanzar a conocer al consumidor tenemos gente del consumidor que es alguien que piensa que es alguien que necesita que tiene un problema y eso es otra parte bien importante en cuanto a la estructura ¿hace resolver un problema? o sea es un problema que quien necesita pues es interesante irnos por ese lado ¿no? no nada más es la idea que no sé que va a ser un zapato que no sé que no hace bueno realmente si es una gran población la que necesita pues avientate después de eso de conocer al consumidor de tener una metodología de saber qué vas a experimentar es replicar también esos experimentos no irte siempre a la primera ¿por qué? porque no nada más es ay ya me salió bien ya todo el mundo me dijo que me va a comprar y luego ya me voy no contrasta vuelve a experimentar o sea vuelve no te quedes con las buenas noticias solamente y también si te tocan malas noticias tampoco te quedes con la idea de que tampoco no va a funcionar vuelve a preguntar eso es parte de la experimentación pivotear o sea le llaman pivotear o sea hoy me salió ese resultado mañana busco otro otra zona o cosas así hablamos de una idea y luego de una investigación ajá y luego de una experimentación ajá exacto ¿qué más? este también tenemos que conocer cómo vamos a vender esa idea o sea ya ya sé que necesito ya sé que hay un problema ya sé que mi producto soluciona el problema de un consumidor ¿cómo lo voy a vender? conozco el sector por ejemplo si tú dices bueno cuando empezó la pandemia todos necesitamos y era un furor que era un problema bien fuerte que se nos vino gel antibacterial pero el gel antibacterial era algo que no necesariamente estaba en nuestra vida las personas que se son muy especiales pues sí ya no llevamos nuestro mercado y de repente se escaseó y lo necesitábamos era un problema bien grande y dices tú no pues padrísimo yo me voy a poner a hacer gel antibacterial ok ahí está la idea está un problema lo está respondiendo y lo está resolviendo pero número uno sabes hacer el gel antibacterial lo vas a saber producir tienes conocimientos de química tienes alguien que te pueda asesorar bueno sí lo puedes certificar exactamente número dos tienes contactos en los centros comerciales en las farmacias en los lugares tienes la proveeduría tienes todas las herramientas para poder hacer o sea si se acaba de un bombazo y luego también otra cosa que tienes que conocer dentro de la estructura cuando inicias es tu competencia o sea también tienes que saber cómo trabaja tu competencia o sea por qué por qué te van a comprar a ti o sea contra qué estás este trabajando o sea entonces y luego saber no pues es que yo voy a hacer creo que la problemática está en que va a querer la gente traer uno en su bolsa uno en el coche y otro para la casa entonces son tres tamaños distintos te fijas ya tu idea ya creció qué posibilidades de éxito está pues entonces te vas a experimentar a lo mejor te quedas finalmente con el que se queda el raíz en la bolsa y el de la casa a lo mejor el del coche a lo mejor no vas a tener tanto mercado o como un combito ¿no? de los tres o como un combito de los tres pero tienes que saber hasta cómo vas a embotellar el gel o sea tienes que irte hacia el fondo de tu idea no nada más decir no seguro y sí si te pones acerca de la antibacterial en estos tiempos seguramente vas a tener pero tienes que pensar que no eres el único que va a hacer que la antibacterial aquí le sumamos un análisis de mercado los tres puntos anteriores un análisis de mercado y un análisis de competencia también exactamente o sea estar buscando todo tu mercado toda tu competencia todos tus conocimientos también o sea contrastar tus conocimientos entonces dentro de esta metodología que en Impulse tenemos está eso precisamente o sea llevarlos de la mano este y de manera de que esa estructura se pueda dar y esa metodología se pueda llevar a cabo ¿qué tanto se da esto en la práctica? fíjate que se da si emprenden en este camino los emprendedores o no tanto o es más empírico generalmente es más empírico o sea generalmente más empírico nosotros mismos ahorita que estamos emprendiendo con Impulse sabemos que lo primero que tenemos que vender es qué beneficios vas a tener tú con esta metodología y decirles es que aparte de todo tienes que conocer a tu consumidor tienes que conocer qué necesidades tiene pero por ejemplo nosotros ahorita en Impulse es una metodología y hay mucho muchas empresas dedicadas al coach de emprendedurismo pero por ejemplo también que esté al alcance en el presupuesto del emprendedor el emprendedor lo que quiere es o sea invertir sus recursos más eficientes invertir en su materia prima en su mercadotec en todo eso entonces si llegas tú como diciéndole oye es que yo quiero ser tu maestro o tu guía dentro de pues cuánto me vas a cobrar entonces nosotros parte de nuestro su programa es hacer precios o costos para alcanzarles al emprendedor entonces para que realmente puedan hacerlo y si desde el momento que entras tú una metodología aparte de todo es muy divertido o sea aparte de todo es muy divertido el pensar en la experimentación porque estás hablando de un proyecto que te apasiona o sea es tu idea y vas aprendiendo de él fíjate para los que nos escuchan saber que si hay muchos emprendedores que a lo mejor tienen éxito lanzándose desde lo empírico pero tienes más probabilidades de éxito si llevas una metodología y si ya llevas un mercado estudiado y si tienes todo esto pues tienes más oportunidades de que tu negocio crezca cuántos negocios hemos visto desafortunadamente que se van al fracaso o sea y tú mismo los ves a veces cuando salen dices tú no sé una tienda un local un servicio que dices híjole le está invirtiendo en renta le está invirtiendo en batería prima y todo y no le veo en ese lugar nunca se ha vendido eso y ya lo sabes y cuántas veces te acercas tú a decirle pues te quedas con tu comentario ¿por qué? porque si le dices eso al emprendedor como que no le va a encantar la idea a todo el mundo nos casamos con nuestra idea y tenemos que aprender a comprender esa retroalimentación y sentarnos y detenernos y decir por algo me lo están diciendo no es fácil es como tu hijo o sea es tu hijo quieres verlo bonito quieres ver lo que va a triunfar y sí pero nada más lo único lo mejor que necesitas que te ayude en la metodología es redireccionar tu camino o sea no te digo que no hagas que eres antifusurado pero a lo mejor en esa expectativa de tres tamaños no haz dos o como dices tú un combo o sea para eso estamos nosotros para ayudarlos a decir y mucha gente que se dedica a esto para decirles oye si está muy bonita tu idea está muy padre pero porque no te cambias un poquito de dirección y tienes más posibilidades y los emprendedores deben estar receptivos a esa de acuerdo a sus posibilidades todos los emprendedores empezamos con presupuestos bajos a menos que tengamos a empezar que también es parte de impulso a buscar fondos de inversión y gente que quiera colaborar o invertir si el proyecto es demasiado bueno que también es parte de hacer una metodología probarle a los inversionistas que tu proyecto vale la pena ya tu experimentación ya lo dijo pero como le haces para no perderte en una metodología es disciplina es disciplina y llevar paso a paso ¿por qué? porque esta metodología va creciendo desde que empieces con tu idea hasta que empiezas a formar un modelo de negocios hasta que validas tu modelo de negocios y luego ya te vas a ver a desarrollar a tu cliente a desarrollar tus experimentos a redireccionar tu producto a redireccionar tu mercado y luego ya empiezas con ese juego hasta que logras ya la combinación perfecta del producto ideal esto fue Empréndete de la A a la Z una producción más de Canasintra Juárez para ti Agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solonegocios que me envenen el no es nada personal no es nada personal